Tiro libre en 40 minutos para Fénix, volcado a la izquierda, insisto, a unos 30 metros del arco. Le va a pegar a esta pelota Adrián Argachá, suben los grandotes por si hay un centro, que me imagino que así será, porque va Toledo, porque va Barbosa, porque está Pereira, porque está Scorsi, porque subió Nacho Sosa también. Está en la media luna, para un posible rebote Agustín Alfaro, le va a pegar a Adrián Argachá, insisto. Barrera de dos hombres que coloca Suárez, autoriza Rodríguez, llega al centro, Barbosa está, pegó el palo, gol, 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 de Fénix, gol del centro atlético Fénix, Barbosa, gran centro de Argachá, el segundo palo, muy solo apareció el pelado Andrés Barbosa, la impulsa con la cabeza, palo ahí adentro, voló Suárez, pero no pudo, y gana Fénix, 1 a 0 en 40 y medio, Andrés Barbosa, el pelado, el autor del gol. La vieja y querida pelota quieta, en un partido cerrado, de pocas situaciones, la puso al área el centro atlético Fénix, lo perdió, el conjunto de Progreso, el cabezazo, el testazo arriba, dio en el vertical derecho de Nahuel Suárez, para poner la apertura del score, gana Fénix, en Capurro, 1 a 0 sobre Progreso. Golazo de Cololó. Bueno, lindo gol de Fénix, lindo. Ahí viene con la pelota Casanova para hacer este saque de arco, peina la pelota Ángel Rodríguez, bueno, acá está el gol, acá está el gol de Fénix, Amaral, 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 al medio, Lolo está, Lolo está, Lolo, gol, gol. Gol de Fénix, el Lolo, Fabián Larri, Stoyanov, largo pelotazo, la peinó Ángel Rodríguez y a correr a Amaral, quedaron dos contra uno, Amaral dejó que saliera Suárez, que cayera el marcador, la colocó al medio, más que al medio del segundo palo, donde entró Fabián Stoyanov, ya había desperdiciado una oportunidad mano a mano, esta vez no, lo puso Stoyanov, gana Fénix, 2 a 0, que se queda con los tres puntos. Banco de soluciones para Ignacio Payas, porque el pase previo al de Amaral fue de Scorza, y ahora sí, la guinda para el 10, el pase hacia adelante, para Fabián Larri, Stoyanov, que apareció, como en sus viejas épocas, con la once de Fénix en el segundo palo, para poner el segundo y el partido, va a ganar el Capurrense, pero por ahora 2 a 0 sobre Progreso. Gol, lazo de Cololo. Buena nervosa para Ayes, sacó Fernando Sousa, le queda al Gato Andrada, qué lindo centro, segundo palo, increíble, 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 penal, mirá penal, 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 penal para Progreso, en la última jugada del partido lo bajaron a Gastón Colman, era increíble lo anterior, como se le había sacado del bucho un compañero a Ramis, pero bueno, termina con un penal para Progreso, que busca maquillar el resultado del final. Sí, vos sabés que para mí lo desacomodó en el aire, ¿no? Y está bien pitado el penal, más allá de que hay una protesta de todos los jugadores del conjunto de Fénix sobre el delantero, hay un toque leve, pero hay un toque al fin del número 2 de Fénix, bien pitado el penal, por lo menos para el honor del conjunto visitante. ML Center, líder en seguridad y confort para tu auto, caso comercio con 25 años de experiencia, láminas de seguridad, alarmas, audio bloqueo y mucho más, ML Center, ML.com.uy. Bueno, se va a venir el tiro penal para Progreso, buscará descontar sobre el final, ya tiempo cumplido, pasado de los 95, se habían agregado 5 minutos, va a ser el penal, lo meta o lo derra y va a terminar el partido. Exacto, va a ganar Fénix, eso no lo va a cambiar nadie, hay que ver quién lo patea, seguramente el flaco Valles, mérito del flaco, ¿no? Porque fue el que más quiso con Roldán, se peleó toda la tarde con los agueros, ganó siempre de arriba, quizás le faltó un poquito de liga en alguna circunstancia. Y de compañía, cuando sacaron a Roldán además se quedó más solo. Pero tiene su premio individual, lógicamente que no le va a alcanzar al colectivo. Inteligente también Fénix, que se dedicó a protestar, cosa de que si quedaba algún minuto más, se haya ido ya, y que sea este penal y se termine el partido, que creo que es lo que va a pasar. Gana Fénix 2 a 0, autoriza Rodríguez, que va a llegar Gustavo Valles. Ahí llega el flaco Valles, tiró Casanova, rebote Valles, gol, gol de Progreso, pone el 2 a 1, el flaco Valles, tiró el penal, batajó Casanova, pero en el rebote, cabezazo del 9, y gol de Progreso, que ahora pierde 2 a 1. Premio para el flaco, que las peleó todas de arriba, estuvo siempre con los agueros, quien esta fue, pateó sobre el vertical derecho del arquero Casanova, el rebote hacia el medio, y se tiró casi de cabeza, con el frente, puso el descuento, para lo que es la victoria de Fénix, pero finalmente, 2 a 1, sobre el conjunto de la Teja. Golazo de Cololó.